Buenas amigos, el 22 de enero capturé esta reina, es una ectatoma que una solenopsis geminata le estaban invadiendo el nido y pues la salvé y quiero mostrarles el avance de esta pequeña reina como pueden darse cuenta ya tenemos larvas y una pupa así que esta reina salió luchona algo curioso es que las ectatomas cuando empiezan a poner huevos el gaster se les pone de esa forma como apuntando hacia abajo y aquí pues una vista cercana de las larvitas que pronto se van a convertir en pupas y por ahí se ve un huevecillo ahora vamos a verla con el lente macro por acá tenemos una vista cercana de la reina que está súper alerta porque la estoy molestando muy muy de cerca y aquí podemos ver el montoncito de huevos, las larvas como se ven de cerca ahí está la cabecita de la larva y la pupa que bueno se está formando esa manchita negra ahí es la caca de la hormiga y bueno amigos hasta la próxima